Con su cartera y su collar En la moda, oiganlo bien Un sacoche mi cortico Sandalia con dedo afuera Cinta con mi cordelito Y como es tan ligerita Oiganlo bien Le gritan Juana el grillito Y como es tan ligerita Oiganlo bien Le gritan Juana el grillito Con su cartera y su collar Y un piñado de tirito Con su cartera y su collar Y un piñado de tirito Y para estar en la moda Oiganlo bien Un sacoche mi cortico Y para estar en la moda Oiganlo bien Un sacoche mi cortico Sandalia con dedo afuera Cinta con mi cordelito Y como es tan ligerita Y como es tan ligerita Oiganlo bien Le gritan Juana el grillito Y como es tan ligerita Oiganlo bien Le gritan Juana el grillito Juana el grillito Tú quieres estar en el grito Tú quieres estar en el grito Oigan que Juana grillito Tú ves Juana grillito Quieres estar en el grito Con tu peinado de media onda Juana grillito Juana grillito Quieres estar en el grito Allá las hundan, las tiran y le dicen Juana grillito Juana grillito Quieres estar en el grito Ella vaga por zanga, por zanga Hasta Rafael Y le dicen grillito mamá Juana grillito Quieres estar en el grito Ola, 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 la, la Juana grillito Juana grillito Quieres estar en el grito 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 Gracias.